Oye María Ingracia Oye María Ingracia yo te lo digo de veras Que si tú me quieres no me pongas pasar hambre Son siete platos que yo me como por día Si no me lo buscas te caigo a mordilla Si no me lo buscas te caigo a mordilla Si vine Yo no como la batata porque me da gelvedera Yo no como la batata porque me da gelvedera Yo no como la batata porque me da gelvedera Yo no como la batata porque me da gelvedera De la que come a mi abuela De la que come a mi abuela De la que come a mi abuela Ahí compadre Raymond Ascona Ahí Es tanto lo que te quiero y lo que te quieren tanto Es tanto lo que te quiero y lo que te quiero es tanto Que por ti duerme en el suelo y de cabeza en un banco Y de cabeza en un banco Y de cabeza en un banco Ay de cabeza en un banco Ajá ¡Pero qué bueno va, eso escribe! ¡Ay, ya corre! ¡Sube, sube! ¡Ay, Cristian! ¡Ay, Cristian! Yo cogí la playa abajo a ver si la olvidarían Yo cogí la playa abajo a ver si la olvidarían Mientras más yo caminaba, más presente la tenía Mientras más yo caminaba, más presente la tenía Más presente la tenía Más presente la tenía Ay, más presente la tenía Más presente la tenía ¡Microcríbete a mí! ¡Suspe, sube, sube! ¡Pero bueno, por Mendoza! ¡Agaricia! ¡Gáoberó! ¡Mendoza! Word Rijake, el abogado Su, 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 sube Albuena Collón Rijake, el abogado Rijake, el abogado